¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste un título de crédito? ¿Qué significa que una determinada persona es titular de un título de crédito? Si has acabado en este vídeo es porque no eres capaz de responderte a esta pregunta o necesitas saber más información acerca de los distintos tipos de títulos de créditos que existen. Pero no te preocupes porque has llegado a Derecho Virtual donde te explicamos todos los conceptos jurídicos en menos de 5 minutos para que los entiendas a la perfección. Así que si quieres descubrir todo acerca de los distintos tipos de títulos de créditos que podemos encontrarnos, quédate en este vídeo. Comencemos por lo básico. ¿Qué son los títulos de crédito? Pues en términos legales son documentos que otorgan un derecho de crédito a un tercero. Derecho que solo los puede ejercer el poseedor del documento. Vamos a simplificarlo mejor con un ejemplo. Juan es un empresario que tiene un bar y le hace un pedido de cerveza a Carlos, su proveedor. Pues en vez de pagarle en metálico, lo que puede hacer es emitir un documento que va a ser un título de crédito, como por ejemplo puede ser un pagaré, y se va a prometer con este título de crédito a pagarle el precio del pedido a su poseedor en el plazo de 30 días. Bueno, ya sabemos por lo menos su concepto. Pero, ¿sabes qué son los pagarés? Bueno, pues no te preocupes, porque aquí te dejo un vídeo en las tarjetas donde te lo explico al detalle. Sin embargo, ¿por qué los títulos de crédito son tan importantes en las transacciones mercantiles y te los tienes que estudiar? Pues ojo a esto, porque los títulos de crédito van a tener una serie de funciones imprescindibles que debes conocer al detalle. En primer lugar, los títulos de crédito son tan importantes porque facilitan la transferencia de bienes, ya que agilizan el movimiento del dinero y los bienes en las transacciones comerciales. Por ejemplo, en el caso de nuestro hostelero Juan, es más fácil hacer un pagaré a 30 días para obtener financiación que ir al banco a pedir un préstamo, que demine los requisitos, el historial crediticio, etc. En segundo lugar, proporcionan un comprobante de pago, ya que los acreedores pueden tener un registro de la deuda a través de un documento como es el pagaré y del compromiso del pago de la parte deudora. Por tanto, el acreedor de Juan, Carlos, con el pagaré sabe que Juan debe una determinada cantidad de dinero que pagará en 30 días. En tercer lugar, los títulos de crédito son instrumentos de crédito a corto y medio plazo, por lo que son esenciales tanto para empresas comerciales como para la industria, ya que facilitan el intercambio de bienes y dinero, cosa que ya hemos visto con el ejemplo de Juan, el cual, para obtener liquidez inmediata, es más fácil utilizar un cheque que pedir una hipoteca. Por último, estos títulos de crédito van a tener una función jurídica en el ámbito mercantil, ya que son documentos importantes en esta rama del derecho. Y además, las leyes las protegen especialmente contra los deudores morosos. Por tanto, si Juan se negara a pagarle a Carlos lo que le debe, este le podría demandar y solicitar a los tribunales que le devolvieran el dinero prometido. Ahora comprendes por qué los títulos de crédito son tan importantes, ¿verdad? Sin embargo, esto no es todo, porque es imprescindible que sepas cuáles son los rasgos comunes que tienen todos los títulos de crédito. Así que vamos a verlos. Bien, los títulos de crédito incorporan una serie de características que son fundamentales y que van a tener consecuencias muy importantes tanto para el acreedor como para el deudor. En primer lugar, tenemos la legitimación. Y es que el titular legítimo de un título de crédito tiene el derecho de exigir el cumplimiento de lo estipulado en el documento, pudiendo ser desde exigir el cumplimiento de la promesa de pago hasta cumplir con las obligaciones inherentes de esa promesa. En nuestro ejemplo, Juan es el deudor y, por tanto, quien tiene que cumplir con su obligación de pagar a Carlos, quien puede exigirle que cumpla con su promesa. En segundo lugar, la característica principal de estos títulos de crédito va a ser su autonomía. El título de crédito es independiente de cualquier relación personal y jurídica entre el emisor del título y el beneficiario. Por tanto, el derecho que contiene este título se puede ejercer bajo cualquier condición. Por ejemplo, si Carlos transmite el pagaré a José, su casero, éste puede perfectamente reclamarle a Juan el pago de la deuda, independientemente del cambio de poseedor. En tercer lugar, tenemos la literalidad. Y es que el contenido de cualquier título de crédito representa el derecho por sí mismo. Es decir, si el título de Juan establece un pago de 1.500 euros en 30 días, resultará que esa cantidad deberá pagarse necesariamente en dicho plazo de 30 días. En cuarto lugar, tenemos la incorporación. Y es que el derecho de cualquier título de crédito se incorpora al documento. En otras palabras, quien posee el título tiene el derecho porque está registrado en el documento. Siendo claros, sin documento no hay dinero. Imagínate que Carlos, el acreedor, pierde el cheque. Pues lo que va a suceder es que no le va a poder exigir ningún tipo de pago a Juan y la deuda se habrá extinguido. En quinto lugar, tenemos la circulación. Estos títulos pueden circular de persona a persona mediante endosos o entregando físicamente el documento. De esta forma, imagínate que Carlos, el acreedor de Juan, tiene una deuda con un banco. Y el pagaré que éste le ha entregado es de 30.000 euros. Pues lo que puede hacer es venderle ese pagaré al banco y que sea en este caso el banco el que se dirija efectivamente contra Juan para reclamarle la deuda. Ya que el título es transmisible. Y en principio eso sería todo. Recuerda que los títulos de crédito son instrumentos financieros imprescindibles y que además se caracterizan por dar una especial protección al acreedor del incumplimiento de la promesa de pago. Así como también permite una mayor transmisibilidad de los bienes y dinero a corto plazo. Además, recuerda que los títulos de crédito pueden tomarse en diversas formas como son los cheques o los pagarés, etcétera, etcétera. Por último, quiero que sepas que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos miles de vídeos como este en el cual te explicamos todas las asignaturas, todos tus manuales de derecho que son un peñazo y que no te eres capaz de estudiarte en clases cortas, sencillas y divertidas como esta para que apruebes en mucho menos tiempo. Ahora mismo estamos ofreciendo una prueba gratuita a la que puedes acceder si le das aquí al botón de las tarjetas. Un saludo y te veo en próximos vídeos.